En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Apache sea con vos y con tu Espíritu. Ahora escuchemos en lengua española este pasaje de San Marcos, donde Jesús ora en el Getsemaní. ¿Cómo reza Jesús? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Fueron a una finca que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo, me muero de tristeza, sentaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que, si era posible, se alejase de él aquella hora y dijo, Abba, Padre, palabra del Señor. Atentos a la programación. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En estas semanas, estamos reflexionando sobre la oración del Padre Nuestro. Ahora en la vigilia del Triduo Pascual, nos detenemos con algunas palabras con las cuales Jesús, durante la pasión, ha rezado al Padre. La primera invocación tiene lugar en la última cena. Cuando el Señor, cuando levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Y después, gloríficame delante a ti con aquella gloria que yo tenía hacia ti antes de que el mundo fuese, existiese. Jesús pregunta por la gloria. Una pregunta que parece paradojal de frente a la pasión que está a las puertas. ¿De qué gloria se trata? La gloria en la Biblia indica el revelarse de Dios. Es su presencia salvadora entre los hombres. Ahora Jesús es aquel que manifiesta en modo definitivo la presencia y la salvación de Dios. Y lo hace en la Pascua, levantado sobre la cruz, y es glorificado. Y ahí Dios, finalmente, revela su gloria. Es el último velo que nos asombra como nunca descubrimos en efecto que la gloria de Dios es toda amor. Amor puro, loco e impensable, que más allá de todo límite y medida. Hermanos y hermanas, hagamos nuestra la plegaria de Jesús. Pidámosle al Padre que quite los velos a nuestros ojos para que en estos días, en estos días mirando al crucifijo, podamos acoger que Dios es amor. ¿Cuántas veces lo imaginamos patrón y no padre? ¿Cuántas veces lo pensamos juez severo más que salvador misericordioso? Pero Dios, en la Pascua, pone a cero las distancias, cancela, mostrándose en la humildad un amor que pide nuestro amor. Nosotros, por lo tanto, le damos gloria cuando vivimos todo lo que hacemos con amor. Cuando hacemos cada cosa de corazón, como hecha por él, la verdadera gloria es la gloria del amor, porque es la única que da la vida al mundo. ¿Cierto? Esta gloria es lo contrario de la gloria mundana, que llega cuando se es admirados, alabados, aclamados. Cuando yo estoy en el centro de la atención, la gloria de Dios, en cambio, es paradojal. Nada de aplausos, nada de audiencias. En el centro no está el yo, sino el otro. En la Pascua vemos, en efecto, que el Padre glorifica al Hijo, mientras que el Hijo glorifica al Padre. Ninguno se glorifica a sí mismo. Podemos preguntarnos hoy nosotros, ¿cuál es la gloria por la cual vivo? ¿La mía o la de Dios? ¿Deseo solo recibir de los demás o dar algo a los demás? Después de la última cena, Jesús entra en el jardín de Getsemaní y también ahí reza al Padre. Mientras los discípulos no logran estar despiertos, Judas está llegando con los soldados. Jesús comienza a sentir miedo y angustia. Prueba toda la angustia por lo que lo espera, traición, desprecio, sufrimiento, fracaso. Está triste. Y allí, en el abismo de aquella desolación, dirige al Padre la palabra más tierna y dulce, Abba, es decir, Papá. En la prueba, Jesús nos enseña a abrazar al Padre, porque en la oración a Él está la fuerza para ir adelante en el dolor. En la fatiga, la oración es alivio, confianza. En el abandono de todos, en la desolación interior, Jesús no está solo, está con el Padre. En cambio, nosotros, en nuestro Getsemaní, a menudo elegimos permanecer solo antes que decir Padre y confiarnos como Jesús a Él, confiarnos a Su voluntad, que es nuestro verdadero bien. Pero cuando en la prueba permanecemos cerrados a nosotros mismos y nos cavamos un túnel dentro, un doloroso recorrido que tiene una única dirección y cada vez más a fondo de nosotros mismos, el problema más grande no es el dolor, sino cómo se lo afronta. La soledad no ofrece caminos de salida. La oración sí, porque es relación, es confianza. Jesús, todo confía, Jesús, y todo se confía al Padre, llevándole todo lo que siente, apoyándose en Él en la lucha. Cuando entramos en nuestro Getsemaní, cada uno de nosotros tiene los propios Getsemaní y los ha tenido o los tendrá. Recordemos esto. Cuando entremos, cuando entraremos en nuestro Getsemaní, recordemos no de rezar así. Padre. Padre. Y finalmente, Jesús dirige al Padre una tercera oración por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús reza por quien ha sido malvado con Él, por sus asesinos. El Evangelio especifica que esta oración se da en el momento de la crucifixión. Era probablemente el momento del dolor más agudo. Cuando a Jesús le venían clavados los clavos en las muñecas y en los pies. Aquí, en el vértice del dolor, llega al culmen del amor. Llega al perdón. Es decir, al don en la enésima potencia que rompe el círculo del mal. Queridos hermanos y hermanas, rezando en estos días el Padre Nuestro, podemos pedir una de estas gracias. De vivir nuestras jornadas por la gloria de Dios. Es decir, vivir con amor. Sabernos confiar en el Padre en las pruebas. Y decir, papá, al Padre. Y de encontrar en el encuentro con el Padre el perdón. Y la fuerza para perdonar. Las dos cosas van juntas. El Padre nos perdona. Nos da el coraje para poder perdonar. Muchas gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre tres palabras que Jesús dirige al Padre durante el momento de su pasión. La primera dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. La gloria significa la revelación de Dios como signo de su presencia salvadora entre los hombres. Es la cruz. Jesús manifiesta su gloria porque es allí donde está realizando de forma definitiva la salvación de los hombres. La verdadera gloria es la del amor. En la Pascua comprobamos cómo el Padre glorifica al Hijo mientras el Hijo glorifica al Padre. Ninguno se glorifica a sí mismo, sino al otro. Así es el actuar de Dios nos tiene que interpelar. Para que no busquemos nuestra propia gloria, sino la de Dios y la de los demás. La segunda palabra es Abba, es decir, Papá. Jesús, cuando experimentó en el huerto de Getsemaní la angustia y la soledad ante su pasión, se dirigió a Dios llamándolo Papá. Nos enseña a tratar a Dios como un Padre, porque en Él se encuentra la fuerza para seguir adelante en el dolor. En la desolación, Jesús no está solo porque está con el Padre. En cambio, nosotros, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, preferimos muchas veces la soledad antes que decir Padre y confiar en Él. Y por último, la tercera oración. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él reza por los que lo están crucificando. Él es el momento más agudo del dolor, pero es allí donde se llega al culmen del amor, en el perdón, que rompe el círculo del mal. Jesús reza por nosotros al Padre, para que nos envuelva con su misericordia, que transforma y sana el corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que la celebración de la Pascua no sea solo un momento más en nuestra vida, sino que nos impulse a vivir cada día para la gloria de Dios, confiando al Padre las pruebas que nos afligen y encontrando en Él el abrazo misericordioso que nos anima a perdonar a los demás. Que Dios los bendiga. Nosotros agradecemos al Papa Francisco la catequesis de esta mañana y a todos vosotros por habernos acompañado. Buenos días.